No hombre compañeros, ya perdí definitivamente, me he enamorado bien cabronamente y perdidamente Y es que Mai simplemente es adorable, la chica más preciosa, más hermosa y chingona de esta temporada de invierno 2015-2016 Mi corazón es suyo ya, entérame Mike agradece a sus patrocinadores InkAnime, el mejor lugar para ver anime online Y SokAnime, anime y mucho más, descarga aquí tu anime ¡Hey! ¿Qué onda compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva review aquí en el canal de este anime tan sensualón, tan sabroso, tan chingón, tan fantasmal Que es Musaigen of Phantom World en esta ocasión del capítulo número 3 y ya 3 reviews en el canal Y vaya que buen capítulo, si bien no estuvo así como que bien intenso o muy cabrón Pues estuvo padre, divertido, cómico, vimos cosas interesantes del pasado de Mai Y eso fue lo que me gustó además de ciertos detallitos dentro del capítulo Pero bueno, antes de continuar con esta review, te recuerdo dos cosas La primera de ellas es que si quieres ver o descargar el capítulo número 3 de Musaigen of Phantom World El link está abajo en la descripción para que vayas y lo cheques ¿Sí? Un video donde yo te explico dónde y cómo hacerlo Ya sé que quieras verlo o descargarlo Y además recuerda que no solamente vas a poder ver o descargar el capítulo número 3 de este anime Si no, también muchísimos más Así que no te lo pierdas La segunda cosa es que no dejes de suscribir tanto a Anime Show como a Anime Show 2 El link para ambos canales está abajo en la descripción Ya saben los problemas que tenemos Sí, es un fastidio Pero no quiero dejar de recordárselos Para que no se pierdan de ningún contenido en el canal Así que suscríbanse También lo puedes hacer aquí en la parte de abajo Bueno, tengo que estar querido durante todo el video Vamos compañeros, suscríbete Diciendo eso, ahora sí entremos de lleno a esta review Que bueno, fue un capítulo, como les digo, no muy intenso Sí tuvo ciertos detalles Y pues estuvo padre, estuvo interesante La trama y el argumento pues te atrapaban O sea, te llamaba la atención seguir viendo qué pasaba Sobre todo por las cosas que iban sucediendo Que como que todo cada vez más iba siendo bastante obvio Y yo simplemente con este capítulo pude confirmar que Maya es la chica más perversamente perfecta Es fuerte, es sexy, es tierna, adorable Está bien suculenta, bien sabrosa Bueno, ¿qué más quieren? Les gustan las artes marciales Es una experta en artes marciales Todo tiene, o sea, le gustan ver películas de acción Carallo, yo quiero una así ¿Dónde se consiguen? Que precisamente en ella pues se centró todo el capítulo en su pasado Y parte de su historia En donde ella creía haber sido de una manera Pero en realidad había sido una niña bastante diferente De lo que ella recordaba Donde también pudimos observar, pues no sé Una reina muy celosa En serio, ¿qué le pasa? Y no entiendo por qué es así O sea, no sé si es un tipo de admiración o de amor Hacia Mai como de hermana mayor o algo así O en realidad si está enamorada bien de ella Ya saben, ¿no? Eso de que le guste más la papaya que el plátano Y por ello se haya puesto de esta manera en este episodio Aunque también, de cierta manera me confunde Por las actitudes que tiene hacia Ichigo Porque luego como que se le repega mucho Y luego como que No, 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 no tengo nada que ver Como típica adolescente enamorada Ya saben, esa cuestión de que si te molestas Porque le gustas y ese tipo de cosas También anduvo por ahí miscuida Y por ratos espiando Esta pequeña que Simplemente es la ternura de la temporada Estoy hablando de Kurumi Que yo pensé que en cualquier momento Se les iba a unir O les iba a echar la mano Con su osito acá súper poderoso Pero en realidad No, nunca se les arrimó Solamente las estuve espiando Lo que yo me pregunto es ¿Dónde estarán los padres de esta niña Que no se preocupan por ella? Digo, ya era noche Y ella no regresaba a su casa Estos padres japoneses tan liberales Y tan despreocupados Algo que también me latió bastante Fue esta locoshona teoría De los recuerdos que En parte si es como que Medio cierta O sea, si hay estudios sobre eso Y hubo estudios ya hace mucho tiempo Y pues Sea o no cierta Completamente todo Muy científico y mágico Todo el asunto O sea, realmente ese Ichijo Es todo un nerd Bien cabrón Por cierto, me encanta Esta manera de iniciar los capítulos Como que dando Un previo de lo que va a suceder O tratando de explicar un poco Sobre los términos O sobre el tema Que van a utilizar en el cap Eso está chido Y además confirmo Otra vez que Ruru Es una pequeña pervertida Y además le encanta Estar molestando Sexosamente a Ichijo Que por cierto Hablando de ese tipo Pues se vuelve un poco Menos inútil en este episodio Digamos que accede O descubre una nueva capacidad De su poder de invocación Que por lo menos Esta si es útil Y no convierte Todos sus mega Demonios Acá Pinches mamalones Todos feos En cosas kawaii Que no sé si vaya A ser de utilidad En el futuro Puede llegar a que sí Incluso Pues pienso Que quizás Nunca se le vayan Los recuerdos Totalmente de Mai Y que en algún momento Puede acceder a ellos O sea que como que Con las personas Que se conecte Guarde Alguna tipo de conexión Y en cuanto necesite Algún recuerdo De alguna de ellas Pues fue como de acceder Y ya Se vuelve otra vez Un experto en artes marciales Por ejemplo De hecho esto puede ser Incluso lo que Lo una más a Mai No sé por qué Pero yo siento Que puede ser Como una parejita De esta temporada Aunque también Me suena mucho El reina y chijo Pero pues no tanto Yo siento que le va más Pues obviamente Mai Se la puedo prestar Por un rato Y es que simplemente ¿Quién no quisiera Estar con ella? Chingao Esos ojos Violeta púrpura Simplemente te enamoran ¿Cómo Chingao no? Por eso quizás La pregunta más importante De esta parte De este poder Es si perdería Los recuerdos de Mai O los retendrá Y de alguna manera Pues podrá seguir Utilizándolos Porque si no Pues va a ser como que Medio inútil Y bueno Maxi no vuelve a utilizar Este poder En ningún episodio del anime Así que como les digo Pues precisamente Esto fue el cap Encontrarnos en el pasado En el pasado de Mai Ver como ella había abusado Diciéndolo de alguna manera De dos espíritus Las cuales crecen O sea hay que ver Que los fantasmas También crecen Eso también es Información útil Información que ayuda Y entrenan también Artes marciales Para poder ver Enganza de ella Ya que como les digo Ella pensaba Que era una niñita tierna Retraída Y que no se juntaba Con nadie Pero en realidad Era una pillina tremenda Que andaba dando palizas A diesta y siniestra Digo no era su intención Dar palizas Pero pues al fin y al cabo Los demás niñitos No eran expertos En artes marciales Desde que eran Unos pequeños pupilos Ahí Y precisamente así Entre risas Entre una reina Todavía como que Un poquito celosa Pensando en si En algún momento Podría llegar A formar esa conexión Ese vínculo Como Ichi Hoi Mai Pues termina el capítulo Ya saben que aquí No hay avances No hay nada así como Del siguiente episodio Pero yo me pregunto ¿Será que acaso En el siguiente Nos enfocaremos Un poquito más En reina? Ya que hasta el momento En estos tres primeros episodios Nos hemos centrado Tanto en Haruhiko Como en Mai Así que pudiera ser Que en el siguiente Abordemos un poquito Del pasado Y la historia de reina Que precisamente Si nos intriga mucho Porque se ve que Es como una niña Muy solitaria Que no había tenido amigos Y como es rica Shona Pues igual Hay que tener como que Varias cosillas Complejos Y cosas que no ha podido vivir Debido a la sobreprotección O las rarezas De sus padres Puede ser que también Incluso podamos observar Un poquito más Sobre Ruru Que también es bastante Enigmante El porqué Siempre está con Ichigo Y lo sigue a todas partes Como llegó con él Y pues bueno Varias cosas Así que Un capítulo Como les digo Más que nada Lleno de comedia Con un toque de sentimentalismo Y una pizca de nostalgia Nos lleva al final De esta review Que espero les haya gustado muchísimo Eso es todo lo que yo puedo decir Recuerden No hay mucha teoría Predicción En este capítulo Porque esto Pues bastante tranquilo A comparación de los anteriores Por eso yo creo que ustedes Se los cuentan Que les pareció Les gustó No les gustó Que fue lo que más les gustó Todo lo que opinan Acerca del capítulo Número 3 De Musagen o Phantom War Lo que les platicé En este video Mis teorías, predicciones Por favor déjenlo abajo En los comentarios Todo lo que opinan Teorías, predicciones Todo Que si va a pasar esto Que si no Por favor coméntenlo Si les gustó Este video les encargo Un pulgar Vamos a darle like al video Ponlo en favorito Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Y te la de todo Estás madre Ya sabes compañeros Suscríbete aquí En la parte de abajo O un montón que está aquí Durante todo el video Vamos compañeros Suscríbete Al igual que Anime Show El link para ambos canales Está abajo en la descripción De igual manera Te invito a que me sigas En todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Que aparecen aquí en la pantalla Pero también están abajo En la descripción Por donde se te haga más fácil Pero sígueme compañero Para estar bien en contacto Bien en comunicación Ahora más que nunca Es muy importante Y por último Agradecer de todo corazón Que compartas este video Con todos los amigos Con toda la gente Que le guste Musagen o Phantom World En Facebook, en Twitter Donde tú quieras Para que también nos des su opinión ¿Qué le parece el capítulo? ¿Y qué cree que vaya a pasar? Por favor compártelo Ayudas mucho al canal Y en verdad yo te lo agradecer muchísimo En Facebook, en Twitter Donde tú quieras Pero hazlo Por el momento yo soy Haruki con Mike Y los veo en el siguiente video En serio Simplemente me enamora esta Mike Que hermosas razones tiene Bye